La verdad que hacer este video es una de las cosas que más espero en los últimos dos años. Es un video sobre mi colección de NFTs, que lo que no saben yo saqué una colección de NFTs en 2021. Y la rompió. Es un éxito rotundo. La verdad que estoy muy orgulloso de lo que cree. Es una cosa brutal. Y ahora la quiero llevar al siguiente nivel. Porque hoy somos la mejor colección de NFTs hispanohablante. De habla completamente hispana. Hecha por hispanos y que solo tiene hispanos adentro. Y quiero que seamos la mejor, pero global. Y por este motivo es que desaparecen los kamanos y aparecen los vipsis. ¿Qué tal chicos? Soy kamanos. Y como dije en la intro, la verdad es que en 2021 saqué una colección de NFTs. Con una propuesta de valor inicial que radicalmente no funcionó. La verdad es que no funcionó muchachos la propuesta inicial. Por dos motivos. Uno que el minteo fue en noviembre de 2021. Y el 1 de diciembre empezó el mercado bajista. Con lo cual todo se cayó a pedazos. Y las oportunidades de inversión también. Entonces la colección se empezó a venir para abajo. El número dos. La propuesta al mercado que hice. Que en mi cabeza era brillante. El mercado no me la recibo de esa manera. La verdad es que el mercado quería otra cosa. ¿Y saben cómo me di cuenta de esto? Yo creé una colección con una propuesta. Que radicaba en educación e información. Sin embargo, los que aparecieron en la comunidad me pedían otra cosa. No me pedían eso. Eso es como que un complemento. Está bien. Pero yo vine acá por otro motivo. Y es verdad que yo ese otro motivo que me dijeron nunca lo anuncié. No era parte de la colección. Pero me lo pedían. O sea, lo que identifiqué es que, ok, mi propuesta al mercado no es lo que la gente quiere. Pero entiendo lo que el mercado me pide. Me lo está pidiendo la gente. Y lo que me pedían era oportunidades de inversión. Sabemos que tenés contacto. Sabemos que tenés facilidades. Queremos acceder a tus facilidades. Eso es lo que me plantearon. ¿Saben qué? Lo hice. Y como lo hice, hoy tenemos una colección de NFT's. Que tiene un precio piso de 0.71 Ethers. Esto es 2.563 dólares. Es brutal. Ahora, el cambio hay que realizarlo. Porque mi objetivo inicial era una marca unipersonal con un sistema de membresía que traía información. Y esto se convirtió en otra cosa. No marca unipersonal. Es por este motivo que para seguir avanzando con las alianzas como lo estamos haciendo. Y el crecimiento que tenemos que llevar. No puede ser la marca de un YouTuber la que conduzca un proyecto. Sino que tiene que ser una marca propia. Y de ahí que nace Vipsy o los Vipsys. Vipsy es... Bien, se los voy a definir antes que nada para que lo entiendan. Vipsy es una empresa con fines de lucro. Cuyo producto es traer oportunidades de inversión a sus holders. Y su misión, que los holders ganen plata. Es eso. Definido completamente. Entonces, creamos un montón de sistemas para poder hacerlo. Que todos dan resultado. ¿Vieron que en Telegram traigo los tokens que veo como tendencia? Incluso el otro día hice un video de YouTube sobre los Real World Assets. Y Soil subió un 300% en 7 días. Bueno, esto y mucho más lo hago de forma privada en el Discord. Y si va a ir al Discord ahora para que vean que es verdad. Soy el número uno en más cantidad de mensajes en el Discord. Me la paso activo. Si no estoy viajando, estoy escribiendo acá. Es más, chicos, manden saludo a YouTube. Ahí va. Ahora, ¿en qué consiste completamente lo que es los Vipsys? Bien, como les dije, por supuesto que hay un Discord donde nos mantenemos activos constantemente. Y tiene muchísimo movimiento. Hay un launchpad de gemas. Y este launchpad de gemas lo que hace es traer proyectos de primerísimo nivel. Lo mejor del mercado. Entonces, como están viendo, he hecho, acaba de empezar uno. Mañana tenemos uno nuevo, no, el 30. El 30 viene el siguiente Vipsy, el siguiente pool de inversión. Y si ven, incluso tenemos proyectos tendencia completa como Block Games, Keep Protocol, Block Lords, Aether Games, Alvara. Si venimos para atrás, tenemos Pixelmon, Overworld. Tenemos Corpo. Vean Corpo, que es el primero de todos los que hicimos. Corpo invertimos a 0,04. Hoy Corpo está en $1.12. Esto es, acá he hecho las cuentas antes del video, pero es 1.12 dividido 0.04 es un 28x. 28 veces la inversión, que fue de $30.000 entre todos los holders. Casi un millón de dólares. $810.000 de ganancia, muchachos. Y les digo que ya recuperamos el dinero y nos queda cobrar como $800.000 todavía. Es una brutalidad. Es por este motivo que está dando resultado. Tenemos comunidad, tenemos acceso a airdrops, tenemos acceso a preventas, tenemos acceso a tokens, en lo que son lo que yo les publico, lo que termino comprando. E incluso hay mucha gente que sabe mucho, que hacen hasta análisis técnicos. Yo no hago, yo no soy trader. Pero la propuesta de valor que traen los holders también vale la pena. Hay gente nueva que sabe poco y va aprendiendo de a poco. Y hay gente que sabe mucho. Y el objetivo es tener 2.000 personas adentro, porque van a ser 2.000 NFTs, de gente que sabe mucho y que junta, empuja por ganar dinero en conjunto. Entonces, vamos a ver a continuación. ¿Cómo se consiguen? Bueno, lamentablemente esto ya se mintió y no los tengo yo a la venta. Entonces, los Bipsys se van a conseguir de la siguiente manera. 1.506 están destinados de forma gratuita a los 1.506 Kamanus que existen. Van a venir acá, van a conectar su wallet y por cada Kamanus van a recibir gratis un Bipsy. El Kamanus no es destruido, se mete en el contrato del Bipsy y vive junto al Bipsy. Por eso hicimos la fusión acá de Goku y Vegeta. Porque se fusionan y te sale un Bipsy. Adicionalmente, hay 100 unidades que van a poder mintearse. Y van a ser en el precio piso de 0.7. Esto está bueno porque, si vamos ahora a la colección, en donde compraste, ¿cuántos son acá? En donde compraste 7, ya te vas a hacer 0.75. En donde compraste 14, ya estás en un Ether. O sea, es para mantener un poquito la estabilidad del precio y que pueda entrar gente nueva. Y los que tienen NFT van a tener un descuento del 33%. En todo lo que hago hay ventaja para los holders. Siempre y en todo lugar. Ahora, para terminar, ¿por qué motivo no hago esto de forma gratuita? ¿Por qué motivo no abro y que tener 100.000 personas adentro? Si mi comunidad es más grande. Por dos motivos. Uno, lo bueno es escaso. Creo que lo que estoy intentando en todos mis videos es sacar el chip que tenemos en América Latina y meter el chip de cómo funciona el mundo. Porque es la única forma de hacer plata. Lo bueno es escaso, muchachos. Todo lo bueno es escaso. Y lo escaso cuesta. Es así de simple. Lo que hay por todos lados, lo que abunda, no es verdaderamente cotizado. Es cotizado lo escaso. Es por este motivo que las preventas, que son un gran éxito dentro del ecosistema, yo no tengo preventas para todo el mundo. Entonces tengo que mantener el flujo de gente completamente acotado. Lo bueno es escaso. Si yo tengo una preventa de 50.000 dólares entre 100.000 personas, es muy poco dinero. Van a poder poner 2 dólares cada uno. Si lo tengo entre 2.000 personas, es mucho lo que cada uno puede invertir. Y de ahí viene que lo bueno es escaso. Y número dos, que no hay motivo para dar nada gratis. Todo tiene un costo, más todavía lo bueno, y hay que pagarlo. Y el que piense diferente a mí y no esté de acuerdo con esto, está perfecto. Te respeto, pero no perteneces a este grupo. Entiendo que hay gente que está de acuerdo conmigo, pero que no tiene el dinero. Y para ustedes estoy trabajando, porque entiendo que mi comunidad es más grande, que hay gente que quiere participar, pero no tiene 0.71 Ethers. La verdad que no lo tiene. Y aparte de esto es hoy. Con la brutalidad de cosas que estamos por traer a la mesa, va a escalar el precio. Se va a ir a 2 Ethers, 3 Ethers, 5 Ethers. Esto va a subir durante todo el bull market y después, y va a seguir subiendo porque las oportunidades en las que estoy trabajando son muy grandes. Entonces la verdad es que sé que va a pasar. Y para ustedes, que por ahí no tienen la oportunidad de entrar, estoy trabajando en un sistema para que puedan participar de esta comunidad y recibir ciertos beneficios. Que poco a poco les permitan ahorrar y pasar al grupo principal. Que siempre va a ser escaso, porque hay 2.000 lugares nada más. No hay ni más ni menos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bien, lo voy a decir más adelante. Esa la dejo picando. No voy a hablar más al respecto. Ahora, a la colección principal, que es lo importante, hay solamente 2.000 unidades. Como les dije, 1.506 van a venir por lo que es los Kamanus. 100 van a ser a matar o morir con cuchillo en los dientes, muchachos. Son los 100 que van a poder conseguir. Después se agotaron. Porque los siguientes 300 y pico que quedan, van a ir a la tesorería del proyecto. Y van a estar destinados a alianzas. Por ejemplo, estamos haciendo una alianza con Wenguts, lo cual le va a permitir a los Kamanus tener un ingreso pasivo todos los meses. Estamos haciendo alianzas con otros juegos, proyectos. No puedo hablar de algunas porque todavía están privadas. No se puede anunciar, pero ya iremos anunciando. Pero están casi todos destinados a que los Kamanus tengan ingreso pasivo. Que no solamente haya ingreso activo y oportunidades activas, sino también oportunidades pasivas. Que son airdrops recurrentes, acceso a... No importa. Oportunidades pasivas. Es un sistema de staking que va a salir para los VIPs en las siguientes 2 semanas. Así que muchachos, la verdad que feliz de haber conseguido esto. De haber llevado a la colección de los Kamanus al top 8 de OpenSea. Y es real. Y mi objetivo es llevarlo incluso más arriba. Es presentarlo en los mejores lugares, de las mejores conferencias de todo el mundo. Y poder estar compitiendo sistemáticamente en el top 5 de las mejores colecciones de NFTs. Y ser la primera que consigue esto en la lengua hispana. Yo como youtuber ya me siento realizado. A nivel económico me siento realizado. Y lo que me está realizando ahora es el poder compartir y traer y ayudar a mi comunidad a que crezca conmigo. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Pero les digo, no desde el punto altruista de puro amor y todos lo vamos a conseguir. No. Desde el punto de fines de lucro. O sea, un producto que genera riqueza a la gente y me genera riqueza a mí. Ya pasé a hablar del chip. Pero muchachos, esa es la forma en la que hay que pensar. Y sí, claro. Entiendo un montón de cuestiones. Entiendo que cuando saqué la colección de NFTs, empezó el termarket y mucha gente aprovechó ahí para tirarme palos por mi colección, bla, bla, bla. Cuando hice la colección de NFTs, cada piloto vez tuve que escuchar creadores de contenido hablando de mí. Que le sacaba plata a mis suscriptores. Cada pajeriada tuve que escuchar. Ser pobre es una forma de pensar, muchachos. Si vos cambiás tu chip, podés estar en la pobreza y vas a salir adelante. Es una forma de pensar. Ya somos la mejor colección de NFTs. De habla hispana. Y hasta me atrevo a decir en general. Porque somos los únicos que genuinamente le damos valor al holder. Que genuinamente le estamos haciendo al holder gana plata. Los únicos. Y lo digo con completa confianza y seguridad. Pero más allá de eso, no estamos ni en el 10% de todo lo que vamos a hacer. Así que muchachos, despídense de los Kamanus. Los tendremos en el corazón. Han sido una gran colección y la rompieron toda. Pero llegan los VIPs. Que van a ser mucho más grandes. Y vamos a marcar historia con esto. Y les dejo las fechas. El jueves para los holders de los Kamanus. El minteo gratuito. El viernes, los 100 minteos. Y algo especial que les dejo para lo último. Hay 4 VIPs que son míticos. 3 destinados a los holders de los Kamanus. Y 1 destinado a esos 100 minteos. Es random. No sé quién los va a recibir. Pero bueno, buena suerte. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao, chicos.